Ya he hablado de cómo Alien Ominous tuvo un éxito moderado y cómo pasó por la puerta de atrás de la historia de los juegos indie. Por supuesto, haber conseguido dar el salto a consola desde Newgrounds marcó un antes y un después, pero aún haría falta un poco más para que The Behemoth consiguiera tocar de lleno el éxito. Corría el año 2008, Braid había sido un éxito rotundo, y había abierto la veda para considerar Xbox Live Arcade como una plataforma viable para llegar a un público enorme sin necesidad de una cuerda de distribución. Parecía el sitio donde un juego indie tenía que estar. Y ahí estuvo, precisamente, Castle Crashers. Castle Crashers es un beat'em up de scroll lateral con elementos de RPG en el que entre uno y cuatro caballeros saldrán tras un misterioso ladrón y secuestrador que se ha llevado a cuatro princesas y un cristal. No sé por qué todo el mundo se olvida siempre del cristal, pero yo ahora mismo tampoco tengo muy claro para qué sirve. Pero bueno, el caso es que se lo lleva y los caballeros protagonistas tendrán que seguirle la pista a lo largo de muchos y variopintos niveles apalizando todo lo que se encuentran a su paso. Castle Crashers juega mucho con tres elementos que pueden explicar su éxito. El cliché indie de hacer juegos retro, una pequeña vuelta de tuerca en la fórmula pero con un impacto drástico en la experiencia de juego, y una estética distintiva, pintoresca y provocadora. Parecer retro era una estrategia útil para crear una expectativa rápida que fuera acorde a lo que el juego podía ofrecer. Esa familiaridad supone que desaparezcan muchas barreras de entrada, por lo que ya es un buen punto de partida. Luego, los elementos de RPG conseguirían desafiar esas expectativas pero sin defraudar, construyendo sobre ellas y añadiendo una novedad interesante, que además sería una pieza clave para la rejugabilidad del título. Esa vuelta es justo la que termina de perfilar la jugabilidad de Castle Crashers, y plantea algunos procesos de aprendizaje interesantes. Castle Crashers tiene algunas formas curiosas de abordar cómo tiene que enseñarte sus mecánicas. Oscila entre abusar del uso de carteles explícitos pero a la vez vagos que te abocan a la repetición si no te has fijado en ellos o no has entendido algo, y algunas decisiones de diseño bastante más apañadas e interesantes. Como por ejemplo una sección al inicio del juego en la que no dejan de dispararte y que está prácticamente puesta ahí para decirte, ¿recuerdas esa mecánica que un juego te ofrece pero no la usas porque no le ves la utilidad y, de hecho, hasta te has olvidado de que existe? Pues en este juego es el escudo. Úsalo, aunque luego es posible que hagas como yo y no vuelvas a usar más el escudo, pero se agradece el intento. O también ese momento en el que te encuentras una puerta que sutilmente tiene forma de sándwich y que no se abre ni se rompe de ninguna manera, y un spawn infinito de un solo enemigo que no resulta una amenaza y que al ser eliminado deja caer un sándwich, con el que, oh, sorpresa, puedes ponerte mamadísimo y destrozar la dichosa puerta. Estos detalles son formas muy ingeniosas y económicas de enseñar mecánicas y ayudar a adquirir hábitos, que sirven como ejemplo de buen diseño. Pero la relación realmente interesante con el aprendizaje es un poco menos evidente. Castle Crashers tiene una gran cantidad de elementos. Hay muchas mascotas y armas que desbloquear entre las que se puede elegir y que te aportan distintos beneficios, sumadas al inmenso plantel de personajes que, funcionando de forma muy similar, tienen habilidades distintas, lo que permite optimizar cada equipamiento a un estilo de juego. Además, el sistema de niveles te permite añadir aún más profundidad a la hora de elegir en qué mejorar a cada personaje. Todo esto construye un sistema de juego que consiste en tomar decisiones rápidas y replantear la estrategia continuamente, y en general te da las herramientas para hacerlo. Aunque hay ciertos problemas de estrategias dominantes, y se vuelve un poco repetitivo porque spamear el combo aéreo es tan absurdamente eficaz que desincentiva un poco aprovechar toda esa profundidad. Pero es cierto que todas esas selecciones y estrategias posibles que plantean los elementos RPG incitan bastante a echarle horas y horas y crean un efecto del burro y la zanahoria. O dicho de otro modo, juegan con la identidad proyectiva. La identidad proyectiva se refiere a dos cosas a la vez. Por un lado es la confluencia entre nuestra identidad real y la identidad del avatar, porque nos proyectamos en él, a través de cosas tan tontas como elegir el caballero de nuestro color favorito. Y por otro, es un proyecto, algo que surge de nuestras propias inquietudes y queremos llevar a un determinado lugar. Es esta última faceta la que más se explora en Castle Crashers, porque siempre hay un objetivo nuevo al que llegar, conseguir una mejora o un arma, encontrar una mascota, desbloquear un nuevo personaje… Y todo esto siempre nos implica en lo que hacemos porque no es nada que nos imponga el juego, sino decisiones que tomamos activamente para superar los obstáculos que nos plantea. Y eso hace que tengamos mucha más atención y predisposición a recibir aquello que el juego nos quiera contar. Y quizá eso no esté tan bien por lo que nos cuenta Castle Crashers, pero luego hablaremos de esto. Ahora quiero hablar del tercer elemento para el éxito de Castle Crashers, su estética y su impacto en la experiencia. Castle Crashers sabe cuál es su punto fuerte. La mejor forma de evitar parecer un beat-em-up genérico a simple vista era justamente tener una estética distintiva y única. Con ese estilo tan característico de sus autores, se puede reconocer instantáneamente un juego suyo. Y Castle Crashers no solo se apoya en esto, sino que está especialmente diseñado para girar en torno a ello. Toda la historia de Castle Crashers se cuenta sin decir una palabra, simplemente recurriendo a pequeñas cinemáticas en las que todo el desarrollo e interacciones entre personajes, se nos transmite mediante animaciones que además suelen servir de nexo entre niveles. Esto hace que la narrativa se sienta como un plano secuencia en el que cada nivel tiene sentido después del anterior, por disparatado y delirante que resulte temáticamente, porque hay una coherencia visual. E incluso hay pedazos de historia o incluso pequeños chistes en los fondos de los escenarios. Y creo que quizá este fue el punto clave del éxito de Castle Crashers, no porque su estética fuera gamberra, cómica y desenfadada, sino porque con esa estética estaba representando a toda una escena. Por ejemplo, Braith también llamó mucho la atención por su estética, pero Braith salió prácticamente de la nada. Su creador no era conocido y no estaba respaldado por una gran comunidad. Castle Crashers era el representante de Newgrounds, era la constatación del salto de Newgrounds al videojuego comercial. Su éxito se sentía como un triunfo para toda la comunidad, que solo viendo un fotograma del juego sabía de dónde venía. Por eso el apartado visual está tan cuidado, y no es de extrañar que se apoye tanto en aspectos tan comunes en los juegos flash de Newgrounds, como la comedia visual. La fase de montar en un ciervo que se está literalmente cagando de miedo y está propulsado por su propia mierda. El enfrentamiento contra el pez gato, que no es un pez gato, sino un pez gato, o sea, medio pez, medio gato. ¿Y ni lo pillas? O el jefe, que es una mazorca de maíz gigante que al golpearla suelta palomitas y te las puedes comer para recuperar vitalidad. Son ejemplos de chistes que se cuentan con un golpe de vista aprovechando todo ese apartado gráfico. Ah, y no olvidemos a la orgona con botas. Todo está hecho para parecer jocoso, e incluso hay algunos intentos de hacer comedia mecánica, como interrumpir una fase para decidir quién gana en un partido de volei. La absurdez de las situaciones y cómo una cosa lleva a la otra y de repente te encuentras en una situación completamente disparatada, es parte del encanto del juego, y si tienes a alguien con quien compartirlo, la absurdez se multiplica y cosas que en principio eran simples chanzas visuales empiezan a dar lugar a comentarios jocosos y a fomentar el cachondeo. Quizá esta es la principal razón por la que se disfruta más en cooperativo, si es que podemos decir que es cooperativo. No voy a hablar demasiado de lo más evidente en cuanto al mensaje de Castle Crashers, es un juego políticamente incorrecto, en el mal sentido. ¿Y no tengo un problema con eso? Bueno, sí, me explico. Hemos pasado de Alien Omnid, en el que éramos un alien luchando contra agencias gubernamentales para defenderse de los abusos que cometían contra él por simplemente ser un alien, a ¿pelearse con tus bros para ver quién se queda con la princesa? Alien Omnid era políticamente incorrecto, pero iba de abajo arriba en las jerarquías. Castle Crashers tiene un humor que cuando es absurdo es humor por humor y no va a ningún sitio, y eso está bien, pero cuando no es así simplemente se ríe de tropos pero sin cuestionarlos lo más mínimo, o los subvierte de forma problemática. Si habéis visto el final sabéis a qué me refiero. Y no sé, no me esperaba que la subversión de los tropos de género más políticamente incorrecta y menos complaciente con el conservadurismo en un videojuego ese año la hiciera Brave, y no Castle Crashers. Pero su problema más importante tiene precisamente que ver con toda la faceta cooperativa del título. Y es que ¿es realmente cooperativo? Sí, se puede jugar con colegas y técnicamente todo el mundo está en el mismo equipo y luchando por lo mismo, pero coexistir no es cooperar. Esto es una cosa que ya pasaba en el cooperativo de Alien Omnid, y es que no había prácticamente interacción entre personajes jugables. Y aunque en Castle Crashers pasa un poco lo mismo y gran parte del tiempo se siente como que simplemente estás machacando a los mismos malos con gente al lado, creo que es un gran paso adelante respecto a Alien Omnid. Los elementos RPG hacen que en modo cooperativo el juego sea más profundo que nunca, porque cada persona puede especializarse en una cosa distinta y abordar las fases con estilos de juego complementarios, con unos personajes especializados en hacer de tanques, otros en daño físico y otros en magia, por ejemplo. Si todo eso falla y alguien muere, simplemente le pueden revivir con el poder de la amistad. Literalmente, si te mueres, tus amigos pueden revivirte. Pero hay muchas cosas que arruinan estos intentos del juego por fomentar la cooperación. Por ejemplo, cada vez que el grupo rescata a una princesa, pelean entre ellos para ver quién se queda con ella. Esto no aporta ningún tipo de beneficio más allá de ser el macho alfa de la manada y quedarte con la chica como si fuera un trofeo, pero puede hacer que aunque sea por las risas, la gente se preocupe más de ser mejor que sus compañeros que de realmente cooperar. Y es que hay muchas cosas que se pueden hacer para conseguir esto. Cuando hay cofres con recompensas, si un aliado está muerto, puedes esperar a revivirlo más tarde para quedarte con más dinero, lo cual no sería tan grave si el dinero fuera compartido. Pero es que no solo no es compartido, sino que además es imposible que quien tenga más dinero compre pociones a los miembros del equipo menos afortunados. Lo mismo ocurre si esperas para revivir a tus compañeros a despachar a todos los enemigos para negarles la experiencia y tenerlo más fácil cuando te enfrentes a ellos. Castle Crashers te da herramientas para cooperar, pero también para competir y además las incentiva mucho más. Y teniendo en cuenta que la excusa narrativa para que el juego exista es que somos un equipo de caballeros que tiene una causa común, estamos ante un caso de… sí, voy a decirlo. Disonancia ludonarrativa. Que puede que fomentar la competitividad dentro del cooperativo sea una decisión consciente para hacerlo más caótico y absurdo, pero creo que no les ha salido muy bien. En el mejor de los casos, Castle Crashers se siente como estar en el mismo lugar, pero cada uno su rollo. Y en el peor, como una competición velada. Y lo peor es que el juego de por sí, incluso si no hay competición, favorece algunas dinámicas un poco problemáticas. Por ejemplo, es extremadamente fácil que las personas con más recursos puedan obtener aún más mejoras. Pero no solo más mejoras que se compran con dinero, sino además que estas mejoras les permitirán quedarse más tiempo en combate, lo que se traduce en subir más niveles, lo que se traduce en todavía más mejoras. Esto se incentiva mucho más teniendo en cuenta lo que he mencionado antes de evitar que tus compañeros ganen experiencia, y es que es una estrategia que solo funciona si tú tienes mucho nivel, porque quienes están en los niveles inferiores probablemente no puedan sobrevivir si un personaje de mayor nivel no absorbe parte del daño. Quienes ya tengan un determinado nivel o dinero se hacen cada vez más y más fuertes, y quienes tienen niveles bajos se quedan cada vez más atrás. No sé de qué me suena esto. Y no, el problema no es que Castle Crashers reproduzca de esta forma tan peculiar parte de las relaciones sociales dentro del capitalismo, sino que lo hace de forma inconsciente y muy sutilmente. Tanto que la gente suele pensar que realmente juega peor que el resto y por eso muere todo el tiempo. Y esto me recuerda a los estudios sociológicos sobre la autoevaluación, que concluían que las personas que ocupaban posiciones más bajas en la jerarquía social eran más propensas a evaluarse a sí mismas de forma negativa, porque era más fácil y satisfactorio buscar un defecto propio que pensar que todo el sistema era injusto. Creo que es una reflexión importante que hay que hacer para no sentirse mal jugando a este juego, porque llama abiertamente a la comparación. Y por eso no lo recomiendo para el público infantil o para gente en general que no pueda entender esto fácilmente, porque es muy fácil interiorizar que estás haciendo algo mal cuando realmente estás en desventaja permanente por haber necesitado algo más de tiempo al principio o tener menos tiempo de práctica. Castle Crashers me deja una sensación agridulce. Por un lado es un juego que intenta dar una vuelta de tuerca interesante y añadir profundidad a un género machacabotones. Pero sus mecánicas tratan la desigualdad de una forma muy problemática y tiran muchísimas piedras en su tejado para construir un sistema de juego cooperativo. Por otro lado veo que intenta ser simpático y socarrón, pero su humor a veces es un tanto rancio y conservador. Pero al margen de eso, quizá lo más importante es que situó a toda una escena en el mapa. Si Alien Ominous se sintió como una victoria, una pequeña conquista de un terreno antes inexplorado para la comunidad de juegos flash de internet, las consolas, Castle Crashers sería una invasión, un fenómeno de masas que consiguió vincular a una comunidad alternativa con la audiencia general e hizo que The Behemoth no tuviera que preocuparse más de su financiación para futuros proyectos y les reservó un hueco en la historia, dándoles la oportunidad de seguir explorando ideas para futuros desarrollos. Ya veremos qué hicieron con ella. ¡Gracias!